Sama República Independiente ¿Quiénes somos? República Independiente Estamos República Independiente Estamos en verdad República Independiente República Independiente ¿Dónde vamos? ¿Para dónde? República Independiente República Independiente República Independiente ¿Quiénes somos? República Independiente ¿Quiénes somos? República Independiente ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Que república independiente Yo soy república independiente Y le voy a sonar y tú vas a bailar Que república independiente Aquí en mi tierra tú puedes bailar Que república independiente Aquí se puede gozar y bailar Y tú también puedes bailar Que república independiente Esta es mi república independiente Que república independiente Tú con esta regla ya vas a sonar Yo soy república independiente Yo soy república independiente que yo lo voy a sonar que yo lo voy a sonar que yo lo voy a sonar Yo lo voy a sonar ¡Republican dependientes! ¡Republican dependientes! ¡Republican dependientes! ¡Republican dependientes! Gracias.